Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de geobiología, vamos a hablar de los campos geofísicos naturales, en el mundo, en el ambiente natural y de cómo estos pueden afectar a la salud de las personas por largos periodos de exposición a ellos. Vamos a empezar a hablar del lugar donde vivir, el lugar y la vida. Bueno, el recorrido de esta ciencia que llamamos geobiología, hoy en día la agrupamos como salud ambiental porque agrupamos ahí también contaminantes químicos, campos electromagnéticos, artificiales, etc. Pero en un principio, muy ancestralmente, es algo que nos lleva acompañando, que está con nosotros desde hace miles de años. O sea, antiguamente de forma ancestral, todas las tradiciones han tenido un lugar, una forma para escoger un lugar adecuado para la salud en su vida. Ya desde tiempos remotos, como en época de Augusto, Vitruvio ya recogía en sus diez libros de arquitectura textos de cómo elegir un lugar adecuado para la edificación de una casa saludable, en la cual, pues, por los procesos del entorno, por los procesos del lugar, no se desarrollasen enfermedades o problemas en el futuro. Tenemos también recogidos anécdotas de beduinos o de indios, tanto por el desierto como por las praderas, que a la hora de ubicar sus campamentos, sus tipis, sus tiendas, siempre buscaban de alguna forma cómo los animales, los perros que les acompañaban, escogían primero el lugar para con… elegían un lugar y luego ese lugar ellos los cogían para plantar sus tiendas, esperando que el animal pudiese reconocer la salubridad del lugar. Todo eso ha ido evolucionando y en tiempos más actuales está recogido como una ciencia que se llama geobiología. Esa ciencia empezó a desarrollarse a partir de los años 20, más o menos, y está recogida ya en algunos textos, como el Neufer, que es el arte de proyectar en arquitectura, que digamos que es la biblia de los arquitectos, que ya se editó, tuvo su primera edición en 1936. Ahí aparecen ya recogidos los elementos que vamos a ver a posteriori, elementos como corrientes de agua subterránea, fallas, redes geomagnéticas que pueden afectar a las personas en la vertical de los lugares donde viven. ¿Dónde se desarrolla realmente todo este tipo de cosas? Todo este tipo de cosas se desarrollan en un campo de juego. El campo de juego es el universo. El universo llega a un momento en el que está generado por multitud de campos electromagnéticos, por multitud de fuerzas que realmente son los jugadores que juegan en este campo. Las fuerzas, digamos que son las reglas, las reglas que comportan toda la estructura del universo tal y como lo conocemos y tal y como lo habitamos. Las cuatro fuerzas fundamentales son la fuerza fuerte y la fuerza débil que actúan en el núcleo de los átomos y que constituyen la estructura atómica, la estructura del núcleo de estos. Permite la fuerza fuerte que estén unidos y la fuerza débil es la que trabaja en los procesos de desintegración radiactiva de los átomos, del núcleo de los átomos. Luego tenemos la gravedad, que es la que nos permite vivir pegados al suelo, construir, conducir, etcétera. Nos permite vivir en un lugar, en un tiempo determinado. Y luego aquella fuerza que es la que más nos interesa y de la que vamos a hablar durante esta conferencia, que es la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética interacciona con los átomos, con los orbitales y con los núcleos de los átomos y es la que permite la cohesión entre átomos, la cohesión entre diferentes átomos que generan moléculas, como esta que vemos aquí de agua. Dos hidrógenos y un oxígeno que nos genera ya la primera molécula de vida. Esto es gracias a la interacción electromagnética de los átomos. Lógicamente, la evolución de la fuerza electromagnética ha ido generando cosas mucho más complejas, hasta el punto de conseguir moléculas más allá del agua, las moléculas del ADN. Podemos decir que, de alguna forma, las cuatro fuerzas fundamentales son la matriz del universo. Son el eje electromagnético que permite que se ordenen la materia y la vida tal y como la conocemos. La fuerza electromagnética está regida por los fotones y es simplemente una vibración, es una energía, es una aplicación de una energía. Esa energía puede ser lenta, puede ser rápida y eso le va a dar sus características a las diferentes expresiones de esa fuerza electromagnética. Esas diferentes expresiones de esa fuerza electromagnética sería la luz visible, pero también es el calor, la radiación infrarroja. También tenemos los rayos X, los rayos gamma, las microondas que utilizamos para hablar por teléfono, que también provienen del Sol, en su estado natural. Básicamente, todo lo que conforma la luz está expresado por la energía de los fotones y es la propia fuerza electromagnética. Bien, esas fuerzas que lo forman todo y que interaccionan con todo, nos acercamos un poquito más a nuestro hábitat. Vemos que están formando gran parte de nuestro entorno. La primera fuente de fuerza electromagnética así grande, enorme, que tenemos cerca de nosotros sería el Sol. El Sol está generando constantemente luz, pero está generando también un montón de radiaciones en diferentes frecuencias que llegan hasta nuestro planeta. A su vez, nuestro planeta tiene también un campo magnético, que sería ese campo que vemos ahí azul. Ese campo magnético es un escudo que nos permite también, que nos protege del exceso de radiación que nos viene del Sol. Aquí podemos ver una gráfica en tonos violetas. Este puntito pequeño que tenemos en el centro es la Tierra, es nuestro planeta. Y lo que vemos alrededor es el campo geomagnético distorsionado a tiempo real por el efecto del viento solar que estaría azotando el campo magnético de la Tierra. Ahí empezamos a ver que hay una interacción entre el cosmos y nuestro propio planeta. Si este campo no existiese, nos veríamos en situaciones tan problemáticas como la que tiene Marte. O sea, Marte pierde su campo magnético en un momento del pasado y el viento solar arrastra la atmósfera, los océanos, los ríos, etc. y no permite la vida sobre su superficie. O sea, es un factor de gran importancia. Luego tenemos ya, una vez aquí en la Tierra, en el suelo, vivimos expuestos a la radiación solar que permite ese campo geomagnético que pase hasta la Tierra. Y ahí tenemos factores tan importantes como la radiación ultravioleta que nos permite fortalecer nuestros huesos, la luz visible para ver, la luz infrarroja que nos calienta y el resto del espectro de luz visible que permite a las plantas hacer la fotosíntesis. O sea, sin radiación electromagnética, que es un gran alimento de vida, no hay vida. Luego tenemos el campo geomagnético, el propio campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, como hemos visto, nos está protegiendo del exceso de radiación solar y alguna función más tiene. A día de hoy, como no hemos podido vivir en ausencia de este campo, los astronautas que viajan en órbita a la Tierra siguen influidos por el efecto de este campo magnético, no sabemos realmente cuáles son los efectos en la salud de la ausencia de este campo. Recientemente hay algunos estudios en alguna universidad rusa con ratones expuestos a campo magnético cero y parece ser que pierden completamente su capacidad de relación social, atención, memoria, etc. O sea, que parece ser que tiene una gran influencia sobre nuestra salud la presencia de este campo magnético. Luego tenemos entre el cielo y la Tierra también las descargas de tormentas solares, o sea, la descarga de tormentas eléctricas que permiten un reequilibrado de la electricidad ambiental. El cielo, por así decirlo, sería de carga positiva y la Tierra de carga negativa. El restablecimiento de los desequilibrios en equilibrios se permite gracias a las descargas eléctricas. Todo esto va generando una especie de batido, de movimiento, de danza en torno al lugar donde vivimos, entre el cielo y la Tierra. Y las resultantes son cosas como estas, las frecuencias Schumann. Las frecuencias Schumann son un ritmo que es apropiado a nuestro planeta, es un ritmo muy determinado. La predominante principal está entre los 7,8, 8 hercios aproximadamente, 8 veces por segundo. Y, bueno, eso es gracias a que la Tierra tiene un diámetro determinado, su atmósfera tiene una densidad determinada y hay una distancia entre la Tierra y el techo de la atmósfera, la ionosfera. Esto luego funciona como caja resonante, digamos que sería como un gran instrumento musical, con un calibre determinado y que al ser golpeado y movido por todo ese tipo de efectos electromagnéticos del Sol y de la propia Tierra, pues genera un ritmo que es particular, que es particular a la Tierra. Y ahí es donde nos desarrollamos nosotros, dentro de esas músicas, dentro de esa gran canción. O sea, hay una gran canción que son los pulsos electromagnéticos en esa frecuencia determinada. Aquí podemos ver una serie de gráficos que están hechos con arena, están hechos con arena sobre una lona de goma. Cuando vibra con una nota determinada y con una frecuencia determinada se generan figuras geométricas bellísimas. Son el resultante de una música, de un ritmo determinado, de una frecuencia determinada y generan una forma. Esto en la asignatura que da mi mujer como profesora de música lo llaman eso, música de movimiento. Una música determina un movimiento. Bien, ese movimiento, lógicamente, son los ciclos también en los que nos movemos. La radiación electromagnética y los ritmos de esa radiación electromagnética natural en la que nos encontramos inmersos, pues nos va marcando los ritmos del día y de la noche, las estaciones. Y hay procesos biológicos muy importantes que se desarrollan en base a esas circunstancias, a esos cambios estacionales y de tiempo. Una de las cosas que nos conecta principalmente con esto sería, vemos en el centro, ese cuadradito, la glándula pineal. La glándula pineal es el órgano que nos permite conectarnos con ese universo electromagnético. Es electrosensible, es magnetosensible y también es fotosensible. O sea, reacciona a todas las percepciones de las fuerzas electromagnéticas naturales. Por lo tal, mientras recibimos la radiación del sol durante el día, nos induce a la actividad diurna, a movernos, a trabajar, etc. Y durante la noche, en ausencia de esa radiación solar, empieza a segregar melatonina y nos induce al descanso, al sueño. Nos produce primero sueño y también es un precursor del sistema inmunológico y al mismo tiempo también un reconstructor del envejecimiento celular. O sea, reconstruye los tejidos celulares después de la exposición durante el día a diferentes radicales libres. Bien, esos ritmos día-noche, esos pulsos de la Tierra, los podemos reflejar también en nosotros mismos, en los organismos vivos. A través de los electrocardiogramas o de los encefalogramas, podemos ver cómo esos ritmos se van repitiendo. Hablábamos antes que en la sonda Schumann el pulso de la Tierra tiene una predominante en ocho hercios. Bien, y luego tiene sus armónicos próximos, que es justo más o menos en las mismas frecuencias en las que se mueven las funciones del cerebro. De hecho, la función alfa, que está en unos ocho hercios aproximadamente, es la que tenemos predominante en la actividad cerebral cuando estamos en punto de descanso con los ojos cerrados, en ese momento en el que estamos bien, a gusto. En otros momentos más excitantes de la vida, pues podríamos llegar a los 40 hercios, hasta ese nivel. Pero digamos que hay una correlación con esos ritmos. Las frecuencias biológicas propias se relacionan con las frecuencias de nuestro entorno. Aparte de los ritmos, también tenemos el movimiento, la forma de moverse y las formas de las cosas. Las formas de las cosas están generadas en base a las formas también que generan las uniones electromagnéticas que permiten la creación de moléculas entre átomos. Es la forma adecuada de colocarse y se reproduce a nanoscala, pero se reproduce también a gran escala. Y también nos indican los caminos. Permite a las ballenas o a las tortugas hacer grandes recorridos a lo largo del planeta, de océano a océano y de polo a polo, siguiendo las líneas electromagnéticas de la Tierra. Las aves también generan situaciones migratorias muy grandes. Hay animales, hay pájaros que recorren por estaciones las distancias de un polo al otro, siguiendo las líneas electromagnéticas de la Tierra. Esto se sabe, se ha investigado lo suficiente. O las mariposas monarca, que recorren van desde el norte de México hasta Canadá, siguiendo también las líneas de fuerzas electromagnéticas. Luego, más recientemente, tenemos algunas referencias en base a otro tipo de animales, que parece ser que no viajan o no viajan ahora, pero sí que tienen de alguna manera alguna referencia geomagnética. Sabín Vigal, a principio del siglo, recogía una serie de estudios en los cuales veían que las vacas, los muflones y los ciervos, a la hora de descansar, de dormir, se orientaban siempre de forma cardinal, no mirando al norte, sino de forma cardinal, al norte o al sur, pero siempre en ese tipo de ejes, sin que predominase el frío, sombra, confort, etc. O sea, claramente era un factor geomagnético. Y nosotros, nosotros tenemos algún factor también de orientación. Pues no lo recordamos, no sabemos utilizarlo, pero sí que tenemos mecanismos, de alguna manera, que son magnetosensibles. Krinsky, en el 92, descubrió que tenemos aproximadamente como unos 5 millones por gramo de tejido cerebral de nanopartículas de biomagnetita. O sea, son increíblemente pequeñas, más pequeñas que la longitud visible de la luz visible. Entonces, solamente se pueden ver a través de microscopio electrónico. Pero tenemos millones y millones de nanobrújulas en nuestro organismo, principalmente en el cerebro, en el sistema frontal, prefrontal, y luego también en articulaciones. Hemos encontrado muchas personas que por variaciones de orientación del campo magnético, por cosas que luego veremos un poquito más adelante, en los lugares donde duerme, pues se afectan directamente por las variaciones de campo magnético. Bien, luego, como efectos a la salud, tenemos recogidos algún estudio, como el de doctor Nakagawa, que nos explica un síndrome que define el síndrome de déficit del campo magnético. Es un tipo de síndrome que se parece bastante a todos los efectos recogidos en la literatura anterior por efectos geobiológicos, por efectos a un lugar geopatógeno. Bien, elementos interferentes. Hasta ahora hemos hablado de cómo se desarrolla la vida en esos campos, en esos campos que parece ser que son muy adecuados y muy perfectos. Pero, claro, en todos los lugares perfectos siempre hay algo que hace ruido, siempre hay algo que molesta. Bueno, pues el principal objeto que podemos encontrar que pueda afectar todos esos ritmos son aquellos que nosotros mismos creamos. No vamos a entrar mucho en los campos electromagnéticos artificiales porque a posteriori hay otra conferencia que va a hablar específicamente de esto. Pero, bueno, tenemos señales digitales y ondas cuadradas. Esto no se ha visto nunca en la naturaleza. O sea, pasar de cero a algo, exponencialmente es una exponencia desorbitada. O sea, las ondas cuadradas no existen como tal en la naturaleza. Podremos recibir ondas en la misma frecuencia, ondas a lo mejor en la misma intensidad o mayores, pero nunca las vamos a recibir de esta manera, con estos mensajes. Las fuentes de este tipo de señales, pues la contaminación electromagnética, transformadores, líneas de alta tensión, electricidad en el hogar, etcétera. Y más recientemente, pues sistemas de telecomunicaciones, telefonías móviles, ondas wifi, teléfonos inalámbricos DEC, etcétera, etcétera. Cada día tenemos más elementos de estos en el mercado. Bien, vamos a definir qué son las áreas que patógenas naturales, qué es lo que produce interferencias en los campos naturales que aparentemente son sanos y que pueden romper la salud de una forma muy específica. Bien, los elementos que pueden alterar los campos y generar ruidos los encontramos directamente en la geología de los lugares. Los lugares están compuestos por diferentes materiales, podemos encontrar fisuras, podemos encontrar una serie de elementos geológicos que van a romper las frecuencias armónicas que deberíamos encontrar en la superficie. Van a generar bajadas de intensidad, incrementos de intensidad de esas radiaciones o van a generar ruido en esas radiaciones. Bien, los elementos que encontramos principalmente serían las corrientes de agua, tanto si son localizadas como si son efluentes de grandes masas, de grandes cuencas que puedan estar generando movimiento bajo la superficie terrestre. Cuando tenemos agua en circulación bajo la superficie terrestre de forma localizada, podemos encontrar variaciones de campo en superficie. Otro de los elementos que pueden estar interfiriendo de forma natural, nos referimos a elementos naturales, serían las fallas, las fracturas o los cambios de composición mineral. Todos esos elementos pueden generar diferencias de conductividad eléctrica o emisiones radiactivas por las fisuras y generar puntos muy localizados que pueden ser de carácter geopatógeno, o sea, que pueden enfermar a una persona por dormir encima de ese espacio. Bien, esos elementos generan lo siguiente, generan variaciones en la conductividad eléctrica del terreno. Aquí tenemos unas mediciones de… Estas serían de variaciones eléctricas en un terreno, en una parcela, y estas serían de variaciones en un piso, en una habitación, variaciones de campo eléctrico. Las variaciones de campo eléctrico pueden generar esas diferencias de intensidad también circulación de corrientes eléctricas en el subsuelo, lo que se llaman corrientes telúricas. También se producen en el mar, en los océanos, pero se producen también a nivel de tierra. Esas corrientes generan, a su vez, variaciones de campo, pero también generan, como lo provocaría una línea eléctrica, generan también campos magnéticos variables que van a cambiar el geomagnetismo en superficie. Este es un estudio de Yomoda y asociados, del 2004, es un sistema que se diseñó para prevenir terremotos. Es un grupo de japoneses que hacen este tipo de estudio de las corrientes telúricas. Esta sería una medición con geomagnetómetro de una parcela, donde podemos ver algunas diferencias de la conductividad, o sea, de las variaciones de la intensidad del flujo de campo magnético, que tendríamos unas variaciones muy grandes. Este no sería un buen sitio para tener una cama, por ejemplo. Los niveles de radioactividad que surgen del propio terreno, dependiendo de los materiales, etc. Esto es un estudio también donde podemos ver cambios en la geología del lugar, emisiones de radioactividad. Y otro de los elementos que estamos incorporando con la sociedad moderna serían las estructuras ferromagnéticas en los edificios. Esta semana pasada he estado en Mallorca haciendo unas mediciones para la misma persona. Una en una casa antigua, una casa del 1800, y otra en un edificio recién construido, recién edificado. Bien, las variaciones de campo geomagnético en la casa moderna, que básicamente todas las instalaciones eran prefabricadas, eran intensas. Digamos que el campo magnético terrestre está en aproximadamente unos 32.000-42.000 nanoteslas. En esa casa podríamos encontrar en 20 centímetros variaciones de más de 70.000 nanoteslas. Mientras que en la casa antigua, obviamente por los materiales de construcción y la falta de elementos ferromagnéticos, no había ningún factor de distorsión. O sea, los campos eran igual que en el terreno al aire libre, sin edificación de ningún tipo. O sea, los sistemas constructivos empiezan a generar problemas también por exposición a ellos. Otro elemento que puede distorsionar el campo geomagnético son las propias estructuras, como hemos dicho, pero también elementos a lo mejor como los colchones de muelles. Encontramos personas afectadas que están durmiendo sobre un colchón de muelles y solamente hay un muelle que tiene una variación de 40, 45, 90, 180 grados de brújula con respecto al resto del cuerpo. Digamos que tendríamos una persona durmiendo a lo mejor con la cabeza al norte, pero a lo mejor su corazón, su cadera, su rodilla o su cabeza estaría con un giro geomagnético de 180 grados, 90 grados, etc. Aquí podemos ver una gráfica en la que vemos que en pocos centímetros hay una brújula apuntando a un norte y otra brújula apuntando a otro norte distinto. Bien, otro elemento que encontramos también interferente serían las redes geomagnéticas. Estas las descubre el doctor Peire sobre el 47, son las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Aquí vemos una representación. Este es un campo magnético atravesando un fluido ferromagnético. Ese fluido ferromagnético se deforma y recoge la misma forma que tiene un campo magnético real. Esas líneas de fuerza que vemos habitualmente en los libros de texto, como podemos ver en esta gráfica del planeta Tierra aquí arriba. Bien, cuando estos campos se intersectan con un plano, con el suelo, generan una cuadrícula. Esa cuadrícula es la que se denominó como red de Peire o más adelante definió el doctor Harman en Alemania como red Harman en 1950 o luego la red descubierta, la red diagonal descubierta por el doctor Peire más adelante en 1952. Ahí tenemos unas mediciones también de variación de campo eléctrico en baja frecuencia coincidiendo con líneas de cruce de diferentes naturalezas, Curry, Harman, etc. Eso está hecho también en una vivienda. Bien, efectos sobre la salud de las áreas geopatógenas. Bueno, en principio afectan inmediatamente. O sea, estas son unas pruebas de esfuerzo hechas con dinamómetros en las que hemos podido contrastar como una persona expuesta inmediatamente a una variación de campo puede tener una pérdida en su relación de esfuerzo de aproximadamente tres kilos. Cuando a esa persona la pasas a una zona que está neutra, de nuevo vuelve a recuperar otra vez un nivel de esfuerzo. Digamos que una persona haciendo un test de este estilo puede hacer una carga de aproximadamente entre ocho kilos y pico, trece kilos, dependiendo de la fortaleza de esa persona. Bien, cuando hacemos este tipo de prácticas con cualquier persona, vemos que la diferencia de estar en una zona alterada o estar en una zona neutra es de aproximadamente eso, unos tres kilos de diferencia. O sea, pierden la capacidad, su tonicidad muscular. Bien. Otra forma de verlo también son las variaciones en la resistividad cutánea. Funciona de la misma manera de alguna forma que los test anteriores. Digamos que los niveles de continuidad que ejerce la persona al apretar las ondas de forma inconsciente genera gráficos que nos indican si está en una zona alterada o se encuentra en una zona neutra. Tipos de exposición los tenemos de diferentes maneras. Podemos tener zonas muy expuestas, zonas muy grandes, áreas muy amplias de exposición que pueden afectar de forma multifuncional a diferentes órganos y nos podemos encontrar simplemente una persona afectada por una red, un cruce en una rodilla, en un órgano, etcétera. Bien. El tipo de trastornos cuando estamos afectados por algo de manera muy generalizada pues estaríamos hablando de trastorno del sueño, insomnio, cansancios crónicos, malestar después de un esfuerzo, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, tensión, confusión, desorientación, fallos en la memoria, debilidad, etcétera, ¿no? Bruxismos. Son fallos muy generalizados. Estos serían aspectos muy próximos a alguien que lleva poco tiempo durmiendo en estos espacios. A la larga la cosa se volvería más grave, ¿no? El síndrome de la deficiencia del campo magnético que hablábamos anteriormente nos describe situaciones en la salud muy similares a las que describe la literatura clásica sobre la exposición a un área hepatógena. Tendríamos los efectos a corto plazo, donde el síntoma fundamental es levantarse cansado a la mañana, o sea, tenemos trastornos de sueño, y uno de los síntomas más claros, más revelador, es cuando vamos a dormir fuera de casa, vamos a un hotel, vamos a casa de un amigo, a una casa que tenemos en otro lugar, y resulta que ahí sí que descansamos bien desde la primera noche. Casi todos tenemos memoria de una situación similar. De hecho, incluso recordamos lugares donde se duerme con una calidad realmente estupenda. Bien, efectos a medio plazo. El síntoma fundamental de la enfermedad que está afectando a esa persona, los problemas persisten más allá de cualquier tipo de intervención médica que se aplique. O sea, el médico se supone que debería llegar a una conclusión determinada, pero aún así no consigue una respuesta a su tratamiento. Efectos a largo plazo. Los problemas de salud crónicos localizados o generalizados, depresiones endógenas graves, estados degenerativos de cualquiera de los sistemas afectados, tumores, leucemias, etcétera. Se parece bastante a la exposición a un campo electromagnético artificial. En cuanto a casos, esto es una situación de casos concretos específicos de estudios con los que hemos trabajado. Aquí tenemos un par de camas. La persona que dormía aquí, dormía primero en esta cama, llevaba poco tiempo, es una primera fase, son trastornos del sueño solamente. Está expuesto realmente a un cruce de Jarman a la altura del pecho, muy cerca de la cabeza. Bien, esta persona no dormía bien por la noche y decidió cambiar a esta cama. Él dormía en este lado. Simplemente con que hubiese pasado a este lado, hubiese tenido ya una respuesta adecuada a su salud. En este caso, él lo que hizo fue cambiarse de cama. Tenía otra habitación disponible, cambió de cama y empezó a dormir justo en el mismo lateral en el que dormía anteriormente, pero libre de exposición a ese cruce de Jarman. Él, de forma intuitiva, al hacer el cambio, ya conseguía un descanso adecuado. A partir del estudio, hicimos unas pequeñas variaciones y consiguió todavía un mejor descanso. Bien, este otro caso es otra persona que duerme justo en este lado de aquí. Esta persona no puede descansar bien por las noches, tiene multitud de trastornos, también es una primera fase de la exposición a los campos geofísicos. Después del estudio, lo que hizo fue simplemente cambiarse al lugar donde está marcado con verde. Esa persona empezó a dormir estupendamente, no tenía ningún problema. Como vemos, la casa no nos daba más posibilidades, así que simplemente con cambiar de área fue más que suficiente. Después esta persona se casa. Su mujer llega a casa y decide ocupar el lugar donde él dormía, porque piensa que esto a él no le va a afectar. Bien, lo que encontramos es que esta persona, al poco tiempo de estar durmiendo ahí, pues se afecta también su salud. Y bueno, pues ahora estamos en el proceso de cambiar la habitación, de conseguir un espacio más adecuado. Aquí tenemos una niña que dormía expuesta a un campo, una variación de campo magnético producido por una estructura ferromagnética. La niña no tenía torreres nocturnos, no dormía de forma adecuada y lo que hicimos fue hacer un cambio directamente de la posición de la niña en aquel lugar. Desde la primera noche la niña empieza a descansar perfectamente. Este es un caso localizado de una afección también en primera fase sobre una rodilla. Tenemos una mujer que duerme sobre un cruce de Red Harman que le afecta su rodilla izquierda. Lo único que tuvimos que hacer fue cambiar la cama de lugar. A día de hoy esta persona no ha vuelto a tener problemas inflamatorios en la rodilla. Lleva varios años ya sin aquel problema recurrente que la estaba afectando. Aquí tenemos una fase ya crónica en la que la persona está mucho más afectada. Ya sufre un trastorno degenerativo localizado en la rodilla por exposición a una línea de Curri que le afecta a las dos rodillas y un cruce de Red Harman que le afecta a una de las rodillas. Bien, aquí lo que hicimos fue cambiar también la orientación de la cama, sacar a la persona de esta exposición y lo que tenemos es una persona que no se ha curado lógicamente de su enfermedad pero que a día de hoy tiene mucha menos sintomatología. De hecho es profesora, tiene que dar clases, estar de pie mucho tiempo y lo que no podía aguantar antes, pues ahora puede perfectamente. Responde bien a los tratamientos. Bueno, voy a pasar a otra. Este caso de aquí tenemos una fase crónica en la que la persona está expuesta a una corriente de agua subterránea y está expuesta también a un cruce de Harman en zona genital. Esta persona sufría ya un estrés geopático característico, o sea, no dormía, no descansaba, tenía todas las disfunciones que lleva al dormir sobre una corriente de agua pero además ese punto localizado le generaba un quiste ovárico. Lo que hicimos fue buscar un lugar que no estuviese alterado, cambiar de zona y bueno, pues la recuperación ha sido fantástica. De hecho, su marido tampoco dormía, que dormía al lado de ella y a día de hoy los dos descansan perfectamente y ella está muy bien de salud. Tenemos este caso de otra persona, un hombre que estaba expuesto también a alteración, cruce, línea, y esta misma mañana estaba hablando con él. A día de hoy duerme perfectamente y su salud ha mejorado mucho después de un año de no estar durmiendo en la vertical de ese lugar. Al principio lo que hacía él, como no conseguía dormir en su habitación, que se supone que era la habitación esta de aquí, que era su habitación principal, de forma intuitiva se venía a esta otra área. No era la más adecuada, o sea, era la más adecuada dentro de la casa pero todavía pudimos buscarle una casa nueva, que es donde está viviendo ahora y es donde él se encuentra perfectamente de salud. Este otro estudio es un efecto sobre una mujer que sufre una enfermedad degenerativa o un trastorno autoinmune sistémico son propietarios de una casa pareada, que es igual para un lado que para otro. Aquí es donde tenían la casa principal y aquí es donde estaban durmiendo. El marido no conseguía dormir, pero no estaba mayormente afectado. La mujer no conseguía dormir, no conseguía descansar bien, se encontraba mal, pero al mismo tiempo sufría el trastorno autoinmune. Lo único que tuvimos que hacer fue cambiar la habitación, tenían incluso la cama ya dispuesta. Bien, a día de hoy esta persona ha disminuido casi al 100% los efectos de su enfermedad. No ha desaparecido, pero todos los procesos que tenía, digamos que están casi dentro de la normalidad. En algún momento incluso igual pueden darle la alta. Aquí tenemos un caso que se produce en una vertical grande. O sea, tenemos ahí un edificio de tres plantas, este es de más, pero es para hacer una referencia. Era un edificio de tres plantas donde las personas que dormían en este lado sufrían una serie de procesos graves, de enfermedades graves, directamente en el área de cuello y cabeza. Cuando hicimos la medición ya había fallecido una persona, una persona que dormía en ese lado. Su mujer al enviudar pasó a dormir al mismo lado, al lado que ocupaba el marido y empezó a desarrollar también un problema degenerativo en garganta. Los vecinos de las plantas de arriba y de abajo también estaban enfermos con enfermedades graves localizadas directamente en el área de garganta y de cabeza. Y bueno, este es uno de mis favoritos. Es una persona que estuvimos haciendo una medición en Alicante hace un año aproximadamente. Sufría un síndrome de fatiga crónica. Tenía una pérdida de cabello abundante, tenía que ir con un sombrerito para salir a la calle. Y bueno, estaba durmiendo sobre una zona de alteración con un cruce de Harman directamente sobre órganos genitales y luego una red muy intensa que le pasaba directamente por todo su cuerpo. Simplemente cambiamos la habitación a este otro espacio. Esa persona a día de hoy ha recuperado su cabello, está muy contenta, nos ha llamado para darnos las gracias por el trabajo que se hizo allí y además ahora están pensando en tener un bebé, cosa que antes no podían. Nos llamaron precisamente para darnos esa noticia hace un par de días. Bien, conclusiones. En principio, evitar al 100% el poder estar expuestos a este tipo de elementos. Como no los conocemos de forma natural, por eso yo sería llamar a un experto que pudiese hacer una medición, una prospección geobiológica, que nos permita de alguna manera poder valorar la salubridad de nuestra casa por los elementos geopatógenos que puedan estar afectándonos en nuestra cama, en el lugar donde trabajamos, etcétera. En definitiva, se trata de un hábito más. Tenemos la comida, tenemos la calidad del aire que respiramos, el ejercicio que hacemos, cómo nos cuidamos en muchos aspectos, pero uno que olvidamos siempre es nuestro propio hogar, el lugar donde vivimos, el lugar donde descansamos, que realmente debería ser también un lugar para nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.